Bueno chicas, segundo año aquí en Benidorm, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis viviendo esta segunda vez aquí, aunque no como participante? Pues mira, con mucha ilusión, con muchas ganas, porque ya nos sentimos un poco como de la familia del Benidorm PES y muy contentas, la verdad, muy contentas de ver otra vez las mismas caras del año que tuvimos nosotras y la verdad que feliz de la vida. ¿Cómo valoráis esa experiencia del año pasado? Positiva, positiva absolutamente, el Benidorm funcionó perfectamente, todo fue divino, las canciones fueron divinas, nosotros lo pasamos bien y esperemos que este año ocurra lo mismo. ¿Os gustaría volver? No, ya no, ya no, porque ya lo hemos dicho antes en esta entrevista que bueno, vamos a dejar que salgan otros artistas en Eurovisión. ¿Y habéis podido escuchar las canciones de este año? ¿Alguna de las 18 es vuestra favorita? ¿Sabes qué pasa? Que andamos un poco locas haciendo cosas, yendo y viendo y no hemos tenido mucho tiempo realmente de escuchar. Pero siempre decimos lo mismo, que yo creo que había apuestas muy buenas, por lo que hemos podido ver, lo poco que hemos podido ver, o escuchar, y creo que hay apuestas muy buenas. Y lo único que importa en este momento es que la apuesta que vaya a Eurovisión, bueno, pues el año pasado fue un volcán lo que pasó, y este año, pues bueno, tiene que ser igual. A lo mejor otro estilo, pero tiene que ser igual, o sea, que yo creo que es para estar curado, para elegir, ¿no?, y para hacer la selección. Bueno, y acaba de empezar el año, ¿qué le espera a la Azúcar Moreno este 2023? Salud. Pues mira, lo único que esperamos es salud, trabajo y vivir la vida, que para eso, como dice en otra canción, solo 6-1-B. ¿Y en la música podremos ver algo prontito? Sí, estamos ya con temas nuevos, con gira nueva, y bueno, ya os enteraréis, que tampoco queremos decirlo todo, porque si no, no tiene gracia. Claro, claro, hay que dejar un poquito la expectativa. Pues muchísimas gracias por este ratito, y nada, esperamos veros muy pronto encima del escenario. Gracias. Gracias. A ti. Gracias.